La computadora en el celular, en todo el lado, boludo. Es que es Rafa. Mirá, literalmente estoy... No sé si se escucha. ¿Dónde es Martín? ¿Dónde sale esta gente? ¿Quién es Martín, boludo? Martín, bajate mi barrio. ¿Quién lo hizo vos, amigo? Creo que creas el coso en público, tarado. Dejas el coso en público y puedes dejar cualquiera. Estamos pegando a Rafa. Estamos pegando a Rafa. Pobre Rafa, vamos arriba. Pobre Rafa y ya empezamos. Estaba viendo 6. Era O-H... O-H-R... O-R-H-T. 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 Está en el Discord. O-R-H-T. Y estamos en Europa. No, porque yo con el celular no puedo revisar las cosas que tengo en el juego. Ah, bueno. Y lo miro y se me olvida. What? O-R-H-T. Muy exagerado el mapa, boludo. Demasiado grande. No, mataron a... Ok, acabo de... Player mataron... Gente mío, boludo. Con la luna... Ah, Alexi. La puta que le parió mentiroso de mierda. Me... Cuál somos? Cuál somos de todos? Cuál somos de todos, boludo? Él es Rafa, él es Rafa, ¿no? Tu pana. Cuál es el Alexi? Cuál es el Alexi? ¿Cuál de todos es? No lo reconozco. Es tu poto, tu pana. ¿Quién es el Alexi? Yo soy tu poto. Yo voto a Player porque lo vi literalmente matar a uno de fuente de mierda. No, no me viste mentiroso de mierda. Toma, 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 hijo de mierda. ¿Cuál es tu poto o sos uno? No, yo soy yo, soy yo, soy yo. ¿Quién es el Alexi? ¿A quién voto? A Player, literalmente mató a uno de fuente de mierda. ¿Quién es el Alexi? ¿Quién es el Alexi? Cuatro, uno, cinco, cuatro, tres, uno, tres. Lo voy a matar, lo voy a matar, hijo de puta. ¿Quién es el Alexi? ¡Qué aborto que pasó! Mentiroso de mierda, yo no soy! Los números soy yo. Yo no soy yo, mi Dios mío. ¡El Alexi es el Alexi! ¡El Alexi es el Alexi! ¡El Alexi es el Alexi! ¡Hija! ¡Hijo de puta vos! ¡No ira, no ira! ¡Que verga! ¡Que verga! ¿Y mierda, sacaron la Loli? ¡Corre, corre por la Loli, corre por la Loli! El Alexi era la Loli, no yo. Yo soy 1, 2, 3, 4, soy los números. Bueno Facu, vamos a hacer cosas fantasmas. ¿Qué? ¿Augusto? ¿Qué? ¿Augusto, te digo una cosa? ¿Dónde estás, boludo? Está acá. Ahí estás. Che, Augusto, si vos fueras judío. Ay, no. ¡Mierda! ¡Está en casa, boludo! ¡Está en casa! Ulises, yo voy a comer y ya venga, dale. ¿Por qué Rafael dijo que era judío encima vos? ¿Cómo lo soy yo? ¿Por qué Rafael dijo que era judío encima vos? ¿Cómo lo soy yo? ¿Por qué Rafael dijo que era judío encima vos? ¿Cómo lo soy yo? Pero ¿por qué? Dijo que era, dijo que era rey. Ay, lo soy yo. A ver, yo soy el de los numeritos. El de los numeritos soy yo. Acá es cuando les pregunto, Ulises, si ustedes estuvieran en un campo de concentración y fueran judíos, ¿tá? ¿Qué harían? Para mí el negro es el traidor. Ah, para, soy yo el negro. Ah, nada. El marrón es el traidor, digo. Argumento sólido, creo. El Oli. El Oli. El Oli. Bueno, lo voy a crear Rafa. Estaba viendo el mapa donde estaban todos y literalmente estaba en la esquina y de repente estaba abajo el todo. Para, porque ahora sabes, para, para. Para, para. El Oli. Para, el traidor también puede hacer las tareas. Hay que dejar que se defienda, hay que dejar que se defienda. Para, el traidor puede hacer las tareas. Para, el traidor puede hacer las tareas. ¿Augusto? Eh, yo, eh. Yo, eh. Yo, eh. Yo, eh. Tengo la, la actividad esta para, para que te re-scanea y sabes si sos bueno o malo así. ¿Quién se la muestra ahora? En la próxima. ¿Pero quién es Augusto? Yo soy el negro. Yo soy el negro. Soy el negro. ¿Augusto es el jodido de unicru? Ah. Puede ser una confusión de cualquiera. A Loli. A mí es el Loli. Puede ser una confusión de cualquiera. Porque yo me fui caminando desde acá. No, a Loli yo lo vi. Yo lo vi a Loli. Oye, que yo, yo también fui a Loli. Oye, que yo, yo también fui a Loli. Oye, que Augusto no dijo nada. Yo, yo te digo, tengo la cosa esta que me canea. Augusto no dijo nada. Yo tengo la cosa que me canea. Bueno, ta. Si querés, me miten. Ta, pará. ¿A quién votaron? ¿A quién vamos a votar? Skip, yo voté, skip. Voten abajo, voten skip. Ah, skip, skip. Dame, siguen. Ok, ok. Yo voté a Loli. Yo por ahora estoy contra ti. Ta, eh... Siganme. De acá, ¿no? A la médica. Silenciate, bro. Aga, aga. Ta, pronto. Es el Loli. Ese Loli lo mató al lado mío. Es el Loli. Si estamos con las luces apagadas, ¿cómo lo voy a matar ahora? Si, si se acabó. Yo estaba pegado a él porque tenía miedo de que me mataras. Estaba pegadito a él y lo mataste. Ahí estamos con las luces apagadas. Fué, fué, fué. Tenías razón ahí. No, no, no. Estamos con las luces apagadas. Es imposible, boludo. Estaba aladito. 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 Pensá si el Loli apagó las luces. Tenía esa táctica, boludo. Es imposible. Estamos con las luces apagadas. Yo estoy seguro que se acabó. ¿Dónde estaba el cadáver? Ya... A Sain, que no me acuerdo quién era. Yo estaba yendo a arreglarlo. Tus sospechas eran ciertas. Yo estaba yendo a arreglarlo, ¿no? Sí, sí. Vejano. El violeta se separó. Yo estaba pegado a gusto. Y lo mataste ahí. Lo vi que salpicó sangre. Me salpicó en la cara incluso la sangre. Si estamos con las luces apagadas. WTF? Pero no estaba. Estaba al lado de él. Mierda, perdón. Tenía el coso apagado. Perdón. Ahí está. No sé quién elegir. Porque tu foto puede estar diciendo que fue a Loli por el tema de que yo lo estaba acusando. Pero ahora sí. Si Loli no es... Estaba yendo a arreglarlo. No sé ni dónde está el cadáver. Entonces sos vos. Sos vos. Porque vos dijiste que estabas al lado. Sos vos porque vos dijiste que estabas al lado. Sos vos. Sos vos. Literalmente porque vos dijiste que estabas al lado. Estabas diciendo que la luz estaba apagada. Si. 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 Lo sabía. Lo sabía. Si. Lo sabía. Si. 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 De inicio de la partida. No. Ahí te digo. Szstsssssss. No. Lo digo para mostrarle cómo se me ve a mí el coso. Literalmente no veo nada. Veo su menú principal. Ah. En silencio. Entonces. Y si yo le voy contando. Silencio. Venta. Vosерьnos. Igual leh.. No está volando eso. En Windows 7 no me acuerdo igual, hay una aplicación llamada Recortes, con esas acá es captura Pero en Windows 7 no sé si es donde la encontrás Pero ya viene con el equipo, no te crees que hagan más Ahora sí me dice que la inicia Uh, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Ya mataron? ¿Qué asesinos? ¿Qué fue, boludo? Voy a hacer una de las misiones que está ahí al lado de la máquina de refresco Y literalmente hay uno muerto ¿Quién lo encontró? Rafa Rafa, vos sos, soy yo Si, Rafa soy yo Si, si, Rafa soy yo Y vos lo encontraste A ver si No sé chicos, la verdad que... Yo voto el Augusto Yo voto el negro porque es negro O sea el negro no, el marrón, perdón Perdón, no sabés que es la columna No voten porque sí, no voten porque sí No, se fue la partida ¿Quién se fue? No Me gustaba, por lo menos no era Es el Augusto, boludo Es Flyer, amigos, no sé que es Flyer ¿Feto quién era? Es el Augusto Es el Augusto, boludo Mira, hacemos una cosa Matamos al Paiva porque me está echando la culpa a mí Y cuando el Paiva me echa la culpa a mí es porque es él Y después sacamos... No, yo no puedo votar a nadie Yo no puedo votar a nadie Yo no puedo votar a nadie Yo es que feo No, mi hermano me voto a mí No, mi hermano me voto a mí No, mi hermano me voto a mí Acá se me va a votar Viste que dije que era el Augusto Era así Lo que iba a pasar Lo conozco mejor que él Yo soy tu peor enemigo acá en este juego, boludo Ah, oh Ahí está Toma, blanco, puto Toma, blanco No, me lo puse bien rápido Está exagerado Un silencio, chicos Pues los mato a todos ¿Por qué? A mí el Paiva A ver, dile ¿Quién es el pelotuvo que le puso la obesidad al manco? Fui yo Acabo de ver a Augusto bajar de un cuerpo sin reportarlo, boludo ¿Cómo? Mentira El Alixi El Alixi El Alixi Pasaste... Pasaste por enfrente de un cuerpo sin reportarlo Si, si, si Y además mataste justo al que te conoce Mata el... No sé el que puede cazar Mira, mata el palo Sí Mita el lodo ¿Qué cuento el trago? Sos malísimo, mintiendo Ah, oh Qué hijo de puto Ah, no te cuentas que no escuchabas nada Eh, ¿quién me votó a mí? Boludo, sos tremendo paja, boludo El mismo dijo, el mismo dijo que habías matado, mongólico No sé estúpido Ah, oh No se vale No se vale Puedo jugar otra, boludo Ya no tiene sentido, boludo Sabemos que es él No, no, la abuela La abuela Ah, no puedo poner cosas mediante crisis No, maté que sea junto, maté que sea junto No, 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 no te lo mató No, 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 no Yo no estoy mirando acá como pantamos, boludo Tengo que recorrer, voy al mango, boludo Que recorrer, correr, 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 correr Enfrente de mi lo monto Ah, pero el feto no sabe Si, boludo, ya está al lado de usted, está al lado de la U, todo boludo Va a botar a mi nami Va a botar a mi nami Va a botar a mi nami Porque la vos está con la hermana, entonces te botan a vos Si, por eso Pero no está ahí la hermana Buenas Está con él, boludo Está en mi casa Pero no van a ser equipo, boludo Está al lado de él, por eso O sea, ella está en mi casa Yo estoy acá Sacan la velocidad, es una bronca En mi se me salió Está mare ¿Te escuchan? Si, te escucho Ah, perdón Que me perdí Perdón, que me perdí Y nada, que quedamos con todos Si, el manco matató Esta vez volvió a ser el asesino Admitió el mismo que mató ¿Qué más te haces? ¿Qué más te haces? ¿Qué más te haces? Yo estoy intentando entrar Falda, falda, falda Yo, pero yo Yo, pero yo Yo porque estoy acá ¿Dónde? La Rafa, al entrar una vez, boludo Esperá, espera Es la misma Es la misma P Si Creo que es Es P S V ¿Qué se fue a comer una ballena? ¿Está fue a comer? No vuelve más, velada No vuelve más, velada No vuelve más, velada No hay políticos